Artur, partido bastante rudo, bastante fuerte aquí en Austin. ¿Pesó mucho la afición de los verdes o simplemente el día de hoy no llegó la suerte con el daño? No, yo creo que para nosotros nos cambia mucho eso. Quizás para ellos les daba un poco más de energía, pero bueno, fueron momentos que teníamos que hacer mejor y bueno, ellos fueron más felices que nosotros. ¿Qué fue lo más frustrante el día de hoy con el partido? Yo creo que el resultado, ¿no? El resultado fueron tres goles muy similares que nosotros podríamos hacer mejor y bueno, también podríamos jugar mejor, pero yo creo que el resultado no fue tan como fue el partido, ¿no? Fue un poco raro. Fue parejo el partido como quiera. Ahora, ¿qué tanto le puedes culpar al cansancio del equipo? ¿De repente ha sido un calendario bastante cargado estas últimas semanas? Sí, fue, pero yo creo que no tenemos que estar bien para jugar, ¿no? Yo creo que el equipo sí, hay un poco de cansancio, pero no puede ser una excusa. Tenemos que jugar como sea. Si estamos cansados, tenemos que no parar atrás, pero yo creo que el equipo no hay excusa para poner el cansancio. Thank you, Arthur. Gracias. Buen viaje. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.